Data City Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Bueno, nos encontramos con Alex Tosenberg quien es reconocido director de cine que nos está visitando en Ushuaia y en relación a los escenarios de Tierra del Fuego ¿Cómo lo ves? También como una propuesta, una alternativa para otro colega asturio los que quieran desarrollar sus producciones aquí en la provincia Siempre, desde el primer momento que vine acá a Ushuaia a tratar de filmar acá Tierra del Fuego ofrece escenarios únicos, distintos Tiene cuenta también con una infraestructura muy interesante para las producciones que vienen de afuera Me parece que toda película que se haga acá bueno, suma e invita a otras productoras que puedan venir acá a filmar así que creo que buena hora Y en relación a las películas con las que ya he trabajado hay muchas que también ya están en la página de Cinear que la gente también puede acceder para poder verlas y conocer también el trabajo que ya venís sosteniendo hace muchos años Sí, las últimas, digamos, tres películas que hice están en Cinear La Morida al Lobo, QTH, Desbordar las pueden ver si quieren las otras que están por delante pero bueno, ya estamos en la recta final nos faltan cuatro meses pero para una película no es mucho tiempo Sin duda Sin duda Teniendo en cuenta que la Argentina es un espacio donde hay mucha formación de especialistas del cine, ¿no? Escuelas de cine, universidades inclusive hay más estudiantes de cine que en Francia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que nació la vocación en vos para poder vincularte al cine, a la producción de material audiovisual? No, a mí desde pequeño me gustó el cine Bueno, justo en mi etapa de formación justo estaba la dictadura militar entonces era más difícil estudiar porque las carreras se cerraron durante la dictadura y bueno, como se hacía antiguamente uno empezaba a estudiar cine trabajando, ¿no? yo fui haciendo todos los escalones empezando, tiré cables, trabajando como asistente de producción asistente de dirección, haciendo todos los pasos hasta poder armar mis productores y dirigir yo mismo, ¿no? pero bueno, me gustaba y antes tenía que abrir camino de esa forma porque las escuelas son del año 90 yo ya estaba trabajando es una carrera donde la experiencia es muy importante más allá de la formación académica, que también lo es pero también la otra parte, la práctica, como en todas las carreras la práctica es la combinación de ambas, ¿no? pero bueno, por suerte pude hacer lo que me gusta y trabajo de esto, ¿no? así que es un privilegio como ves el cine en los últimos tiempos a partir de la pandemia de los nuevos festivales, las muestras, productoras independientes bueno, mayores desafíos también, ¿no? y visualización de producciones de todo tipo que hoy el público pueda acceder y también los realizadores presentar no, se viene acá a la Argentina a partir de... ya se está filmando la industria nuevamente se está lentamente recuperando después de dos años muy golpeada y creo que ahora van a empezar a... ya empezaron a realizarse producciones importantes y las condiciones del dólar hacen que invite Invite, porque estamos baratos como fue en otros años también estamos baratos para que puedan venir acá a filmar y si se hacen las cosas bien y no hacemos más ganas este... puede favorecer mucho la industria bien Alex, y por último ¿qué representa el cine para Alex? en estos tiempos, en su vida en proyectos hacia adelante no, para mí es... es un... representa... primero es mi trabajo me... me... me formé para trabajar en eso y... y... después es... es un lenguaje con... en... en donde yo puedo... encontré la forma de poder expresar lo que yo quería decir y... y trato de profundizar sobre eso y... bueno, es muy importante para mí, ¿no? es poder... concretar cada película es un desafío en sí mismo porque... exige mucho trabajo mucha disciplina eh... responsabilidad este... y bueno... este... esperemos hacer muchas películas más a fines de marzo a principios de abril eh... bueno... yo ya... he filmado en la provincia ya... dos largometrajes este es el tercero de una serie de... de... de cinco que queremos desarrollar y... bueno... ya... ya... entrando en la última etapa ¿no? este... es una historia linda una ficción con... con actores... con la participación de actores mediáticos y también como hago siempre la idea es que participen también actores de... 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 de la provincia que eso está muy bueno ¿por qué no nos adelantás aunque sea un poquito el guión como para dejar en suspenso también... a la audiencia de acá de Tierra del Fuego? Sí... es la... la historia de una familia... humilde... eh... donde... uno tiene ascendencia a Zegman y el hijo tiene el deseo profundo por ser concertista de piano y bueno... todos los vericuetos de una familia que tiene un montón de obstáculos eh... para ver si puedo conseguirlo ¿no? este... eh... así que es un poco la... la base de la película en un contexto eh... una hermosura eh... una belleza como Storwin que tiene un marco increíble y que... tiene unos matices de... de colores y formas en los bosques que... que son espectaculares bien... y... podemos adelantar quién va a estar en los roles protagónicos de esta nueva película ah... si va... los que están confirmados es Víctor Laplaz que ya trabajó conmigo acá este... Iñaki Eldau Carlos Caspar y... hay otros que están no los voy a nombrar porque todavía no están esos tres están confirmados este... hay... obvio... otros dos que son bastante protagónicos y todavía no están confirmados que no los quiero... decir todavía porque no... no tenemos el compromiso bueno... muchas gracias Alex y bueno... cuando ya estés instalado en la producción de... de esta nueva película el año próximo ahí estaremos con Data 7 acompañando... el desarrollo de esta... nueva película bueno... este... nos veremos entonces... eh... claro que sí... bueno... muchas gracias Alex Data 7 Noticias... Ushuaia... Tierra del Fuego... Argentina...